Todo era más tranquilo, la gente salía sin temor a las calles o los amigos se reunían en las orillas hasta de madrugada, aunque en gran parte del país ya se conocían crímenes de gran impacto debido a la guerra entre el gobierno federal y los cárteles. Pero fue el año 2011 uno de los más aterradores en la región que comprende a Cerritos y Villajuares. El sábado 9 de abril autoridades registraron una primera fosa con dos descuartizados junto al camino Palo Seco-Villajuares. Después, la madrugada del 19 de abril, un adulto mayor se quitó la vida en la cabecera municipal de ese lugar y a finales de ese mismo mes y año un hombre fue ejecutado a balazos en cara y pecho a pocos kilómetros de El Gran Genal. El destino, no conforme con esos sangrientos hechos, luego nos revelaría el final de una jovencita universitaria quien desapareció el 21 de abril. Ella fue allá del día 30, sin vida, a un costado de la carretera federal 70 que conduce a Ciudad Valles. Los restos estaban a la altura de la entrada a la comunidad de La Boquilla. El lunes 16 de mayo, en Cerritos un jovencito amaneció colgado de un barandal y en ese mismo mes, el día 19, nuestra tierra se sumaría a los municipios con narcofosas. Por palabras de un policía municipal, supimos que se trataba de dos cuerpos que estaban sepultados con los pies hacia arriba, en un predio ubicado en Rincón de Turrubiartes. Así sería el principio de una ola de horrendos crímenes que se extendería hasta la fecha. Tocamos el tema actualmente, porque antes de que ocurrieran los acontecimientos criminales aquí planeados, eran comunes los dichos populares de que eso es en otros lados, eso nunca va a pasar aquí. ¿Saben qué andarán metidos? Este 2020, ante el clima del coronavirus se escuchan frases como ¿Dónde están los enfermos? ¿Tú coloes a los pacientes? ¿A los muertos? ¿O la gente dice que la enfermedad es un invento? Pero hoy parece que los actos de impacto, así como el coronavirus, llegaron para quedarse.